¿Qué es la provincia de la Maruja y Pichihuinca? Estuvimos trabajando principalmente en la zona noroeste de la provincia, en la parte de la Maruja y Pichihuinca, en una zona de ruta asfaltada, donde hay sectores de curvas y contracurvas que estaban peligrosas por el tema de que no había visibilidad. Entonces, bueno, con retroexcavadora, con camiones, pala cargadora, hicimos desmonte, luego la transportamos, la copiamos en un sector para después proceder a la eliminación de lo que es el resto de los árboles. Eso nos demandó una tarea de aproximadamente tres meses. En lo que es la ruta 2, desde el tramo que comprende ruta 9 y ruta 11, entre la localidad de Ingeniero Luigi y la Escuela del Tala. Son 30 kilómetros, donde hay zonas que son muy pantanosas, entonces vamos a tratar de hacer mejoramiento de la capa de rodamiento con tosca o mezcla de arena con tierra negra, que es lo que más predomina en el lugar.